Saludos chicos, espero que se encuentren súper bien y yo estoy muy contento por primera vez aquí junto a mi crack. ¿Qué pasa bro? Es un gustazo, un gustazo realmente. Totalmente. Porque, bueno, para que no sepa, no nos conocíamos en persona. Habíamos hecho y hemos realizado muchísimos proyectos juntos y no teníamos el privilegio, el gusto de conocernos. Realmente para mí fue una sorpresa enorme y bueno, estoy tan agradecido y te agradezco mi bro por estar aquí. Claro que sí. Para ponernos en contexto, estamos en un hermoso hotel de Valencia, España. Y pues este mensaje es para saludarlos a todos. Ya saben que es la primera vez que nos vemos presencialmente. Estamos muy emocionados, pero estamos más emocionados aún por todo lo que ustedes están logrando. Por todo lo que han dicho sí y han aceptado entrar y dar una vuelta 360 a su carrera y hacia sus vidas profesionales. Es una locura que 100 personas en la preventa hayan decidido decir sí y convertirse ya no en diseñadores gráficos, pues como era anteriormente. Ahora diseñadores gráficos que se aplican y que deciden dar más pasos para convertirse en expertos. Porque este workshop que se viene es una locura. Locura total. De hecho, imagínense, Ruba viene de México, yo vengo de Barcelona, hemos viajado un montón y estamos tranquilamente aquí trabajando a distancia en cualquier parte del mundo. Gracias a esto. Es una locura eso porque pues muchos quisieran vivir de esto, pero no saben cómo. Y en las formaciones nosotros queremos decirles el cómo, cómo lograrlo. Y actualmente con la inteligencia artificial y lo que les queremos enseñar en este workshop que hemos preparado, porque venimos también aquí a preparar cosas para ustedes. Porque lo que se viene es muy potente para todos los que dicen que sí. Entonces para nosotros es un gusto enorme. Créanos que nosotros con inteligencia artificial hacemos absolutamente todo en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque llegó para quedarse y nos optimiza, nos ayuda y ahora sí que genera empleos y genera muchas más oportunidades. Totalmente. Así que si tú quieres dar el paso y optimizar tu flujo de trabajo y asimismo aumentar tus ingresos, ya sabes lo que tienes que hacer. Entra en el link de aquí abajo que el precio está en 47 dólares. Ya estamos en el precio oficial y queremos verlo a todo dentro. Así que no lo pienses más y nos vemos dentro. Es un placer para todos. Realmente estamos muy emocionados. Y bueno, realmente por favor, no lo piensen más. Nosotros vamos a trabajar un poco, vamos a seguir aumentando y vamos a seguir progresando para ustedes. Porque se vienen muchos más proyectos. No se despeguen de Creavix. No se despeguen de todo lo que estamos creando. Y bueno, también, ¿por qué no? Después, vámonos por unas chelitas. Vámonos. Vámonos.